¿Cuál es el problema de las residencias? ¿Por qué la gente no quiere ir a residencias? Hombre, yo creo que porque por mucho que te digan que tú puedes convertir, primero porque la mayor parte de residencias, las habitaciones son compartidas y todos sabemos cuando vas a un hospital en el que si tienes la oportunidad de estar en una habitación individual, lo prefieres no tanto por tus visitas, sino porque tu intimidad, tu estar desnudo, tu pasar al baño y tu pérdida de derechos civiles que tienes. Cuando estás ingresado en un hospital no quieres escuchar toser al de al lado o delirar al de al lado, entonces en las residencias muchas de ellas las habitaciones son compartidas, es una pérdida de derechos para la gente mayor, tanto que hablamos, no soporto el concepto de meterle nuestros mayores, nuestros niños, no, son sus, son de sí mismos, no son nuestros mayores, esa infantilización de los viejos, que es que son viejos, no pasa nada, no hay que adornarlo, entonces yo creo que claro, tú sabes y además entras allí y hay un tema que yo me daba cuenta y como te digo mi amiga Paz me abrió muchísimo los ojos, o sea tú entras en una residencia y muchas veces por falta de personal o por falta de tal, tú imagínate que tú eres una persona que como esta persona con la que coincidí yo el otro día, no has madrugado en tu vida. En una residencia a todos nos levantan a la misma hora, a las 8, 8 y media, habrá gente que se levante a las 6 y que quiera estar despierto a las 6, pues no puede como salir de su cuarto, que le guste comer a las 3 de la tarde o que a las 12 y media le apetezca comer, entonces entras en una especie de internado, entonces pierden muchísimo, o igual hay gente a la que lo que le apetece es, pues no sé, le gusta ir a tomarse un descafeinado tal, no, o sea quiero decir, está todo muy restringido, pierden muchísima de la autonomía, entonces a mi madre por ejemplo los domingos había cine, ponían normalmente como en el gimnasio un proyector y había siempre una peli, mi madre no quería ir al cine, que no iba al cine en su vida real, los sábados había un concierto de piano, bueno la gente que le guste la música clásica vale, pero mi madre decía que no, que ella lo que quería era ver pues el programa de cotilleo de los sábados por la tarde, quería ver Sálvame, y no podía, porque después de comer tenía que estar en el salón por si tenía alguna necesidad, claro mi madre estaba enferma y tenía esa dependencia, pero claro era, pero porque no puede ir a subir a mi madre, no porque si le pasa algo, la habitación de mi madre era individual afortunadamente, pero claro, si le pasa algo, mi madre decía es que yo, mi madre era bastante antipática, entonces no quería estar de tertulia con otros residentes, entonces es, pero si yo lo que quiero es ver a Belén Esteban, ¿por qué tengo que estar obligada a? Entonces yo creo que muchas cosas, debería haber un modelo en ese sentido flexible, de que al que le guste levantarse a las 11 de la mañana, que se levante a las 11 y luego esté hasta las 3 viendo pelis, o viendo lo que le dé la gana, o jugando al solitario, me da igual, pero ese tipo de cosas, o sea, yo lo pienso, si ahora a mí me obligaran, no, tú todos los días vas a comer a esta hora, o todos los sábados vas a tener por la tarde, no, que yo no quiero ver una peli de western, que no me interesan, entonces esa parte está, y luego hay una parte tremenda, de la que yo gracias a periodistas como Manuel Rico, hemos vivido un proceso paralelo de él, trabajar en ello, para Infolibre, y yo, por mi circunstancia personal, que es como los cuidados asistenciales, la dependencia y sobre todo las residencias, están cayendo en manos de gestores financieros, donde lo que se ve es a la rentabilidad, o sea, los cuidados convertidos en una variable absolutamente económica, entonces es en plan de aquí en una residencia ponemos el menor personal posible, el menor presupuesto en comida posible, porque se trata de a ver cuánta rentabilidad nos da cada viejo, y entonces, por eso muchísimas residencias, ¿tú te imaginas que tú tuvieras que llevar a tu hija de un año y medio al médico y te dijeran que no hay pediatra, que la va a ver el mismo médico que te, pues quiere decir, las residencias, el médico que hay, no suele ser geriatra, o sea, no hay geriatra, o sea, hay un exceso de pediatras en España, porque es muy mono ver con niños, incluso aunque estén enfermos y aunque se te mueran, pero con los viejos, o sea, entonces, hay muy pocos geriatras, entonces la residencia de mi madre, la doctora era una endocrina, entonces ella te decía, pues su madre como es diabética, aparte de tal, que procure moverse un poco, tiene que, claro, o sea, extraordinaria profesional, la carrera que yo nunca habría podido hacer, pero es que no es lo que estoy buscando, no necesitan un traumatólogo, necesitan un geriatra, entonces a mí me parece que esa parte, esa privatización y esa, aunque sean residencias concertadas también, y esta cosa de mirar, oye, mira, cada viejo me tiene que dar esto al mes, para que mi fondo de inversión sea rentable, a mí me parece terrible, luego eso sí, se nos llena la boca con nuestros mayores, bueno, o sea, ahí también hay una parte que yo no he querido tampoco deslizar en el libro, porque mi libro he pretendido que sea una historia de amor a mi familia, pero hay un tema que en plan de, con el voto decimos muchas cosas y lanzamos muchos mensajes, y muchos que tienen que ver con los cuidados. ¿Se sabe qué pasó en Madrid con el tema de las residencias? Yo soy de Barcelona y seguí muy poco o muy poco de cerca la polémica de las residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia, ¿tú qué viste, qué viviste y qué, como periodista y como persona interesada en este tema, ¿qué sabes? Bueno, pues ante una respuesta que siempre te suelen dar personas de fuera de la Comunidad de Madrid, que es cuando te dicen que en el resto de comunidades, como en el resto del planeta, murió también mucha gente en residencias, pero la Comunidad de Madrid tuvo esta particularidad a la madrileña, de que se redactó un protocolo firmado por un señor que se llama Carlos Moore, que lo que decía era básicamente que las personas mayores sin seguro privado que estuvieran en una residencia no fueran derivadas a hospitales si estaban contagiadas por el COVID. Si tú tienes un seguro privado, te mandaban a un hospital privado, pero si no tenías seguro y tenías que ir a la Seguridad Social que no te los derivaran. Porque total, por resumírtelo, eran viejos y aquí, oiga, esto está lleno de gente y tal. Con lo cual hay una parte, primero la parte del seguro privado, pero luego si mi madre hubiera estado en casa y se hubiera contagiado, la habrían llevado a un hospital porque yo habría llamado. Entonces, esto de no derivar a la gente mayor trajo consigo 7.291 muertos en residencias, solo durante la primera ola, y una causa que se acaba de reabrir hace unos días, en la cual el señor Carlos Moore, residente ahora en Andorra, no relativamente lejos de donde estamos, más cerca desde luego que Madrid, acudió a declarar y básicamente lo que dijo es que sí, él firmó ese protocolo, pero eran recomendaciones y que la responsabilidad es de los hospitales y de los centros que siguieron esas recomendaciones. Bueno, en eso está el caso. A mí me parece que con el voto se dice mucho, pero también te diré que el mismo gobierno que elaboró esos protocolos ha tenido en mayo una mayoría absolutísima. Yo no estoy diciendo, ni mucho menos que la gente que ha podido votar y ha podido perder a sus familias es porque estaba deseando que sus familias se mueran, pero supongo que en cada voto y en cada tal pesan una serie de variables y esto es como cuando se mueren, en caso de mi madre, pero me acuerdo cuando murió mi padre con 85 y hay algo muy terrible, cuando alguien te quiere dar el pesame y te dice, bueno, ya era muy mayor, pues a verte muerto tú. O sea, mi abuela murió con casi 105, o sea, a mi padre le hubieran quedado por lo menos una década para seguir yéndonos a tomar unos torreznos y una caña, o sea, déjame en paz. Entonces hay una parte en la que yo creo que ahí ha sido muy demoledora y muy devastadora. Entonces, bueno, yo... Mira, hay algo que siempre me acuerdo, siempre con Carmen, la directora de la residencia, las visitas a las residencias, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se prohibieron. El 8 de marzo fue un domingo, fue el último día que yo vi a mi madre y se prohibieron el 9, las visitas a la residencia. Entonces, bueno, pues se prohibieron y yo pensé, bueno, vamos a ver, pues se prohíben. Cuando pase todo esto y podamos ir, pues volveremos. También, ves, así un poco como que yo me dejo llevar, como si en la vida no pesara. Y entonces, de repente, dijimos, bueno, pues voy a llamar a la residencia para ver si va todo bien, si mi madre está tranquila y tal. Entonces llamé y me pasaron con la directora. Y me acuerdo, no se me olvidará jamás, que le dije, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo vais? Pues te puedes imaginar, porque tal. Hay residentes que están muy nerviosos y tal. Y me dice, digo, bueno, ¿y mi madre cómo está? Pues tu madre está bien, tu madre está tranquila y se está encargando de decirle a la gente que se tranquilice porque su hija le ha contado que hay un virus chino y que entonces, tal, porque mi hija es periodista y entonces a mi madre ahí de repente se sacó las plumas ella. Porque no sé qué tal. Digo, ah, bueno, digo, pues nada. Digo, oye, ¿necesitáis algo? O sea, no sé, ¿podemos hacer algo? Y me dijo ella, mira, no sabes cuándo te lo agradezco. Dice, porque ¿sabes qué? Los que habéis venido todos los días y los visitantes más frecuentes de la residencia me decís este tipo de cosas. Y gente que viene meses y años sin venir aquí, en cuanto hemos prohibido las visitas, han llamado para decir que esto es una pérdida de derechos y libertades y que a ellos un gobierno no les va a decir si pueden o no ver a sus padres. Eso se me quedó muy grabado porque pensé, pues igual no lo hemos hecho tan mal. Porque yo pensé, haces una auditoría de ti mismo y dices, pues si la he visto el 8 y el 9 de marzo se ha cerrado esto y ya no lo ha vuelto a ver más. Claro, si llevas un año y medio sin ver a tu madre y ahora que te lo prohíben, ¿te acuerdas qué? Qué bien, vamos a ver a la abuela Piluquita. Pues mira, no. Ahora no se puede. Y es por un tema de salud pública. No es que se le antoje a alguien. Una administración regional o central. Es que no se puede ir por un problema de salud pública. Y eso se me quedó muy grabado. Y pensé, jo, esto es que claro, es un test de estrés como el de la banca. Es un test de estrés para cómo hemos cuidado hasta ese momento. Y qué prioridades hemos tenido. Que yo creo que hay gente que no debió soportarlo. O sea, de repente de pensar, ahora tengo un retrato. Me han puesto un espejo y me estoy viendo. Y no me gusta lo que veo, claro.